Muy buenas noches mis queridos amigos, bueno les estoy trayendo un video sobre mi guitarra en la cual estoy poniendo a la venta, a ver aquí está, para que la vean esta es una guitarra sólida, hecha por el Luthier Lindermarín en la ciudad de Lima la compre en el año 2014, tiene una tapa armónica de pino, un cuerpo sólido de caoba un mango de caoba, el diapasón es de ébano, tiene un sistema electroacústico LR-Pax Element con tono y volumen bueno, el sonido que van a escuchar lo estoy sacando directamente desde la guitarra de la pastilla, está pasando por un preamplificador Suma 3 y si es que más adelante desean les puedo hacer un video explicando como setear este preamplificador, he visto que no hay videos en youtube entonces vamos a escuchar a ver que tal suena y si es que más adelante desean les puedo hacer un video explicando y si es que más adelante desean les puedo hacer un video explicando a música he escuchado un rasgueo he escuchado un rasgueo no No, no, no Entonces para los que estén interesados Me pueden contactar Voy a dejarles mi número Me escriben al WhatsApp Y también si quieren que haga el video que les he prometido Me escriben en la caja de comentarios Gracias